Más de 41 mil cartuchos y 493 armas de fuego fueron destruidas ayer por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en un evento realizado en las instalaciones de la 45 Zona, acto que se repitió en la capital del Estado con la asistencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Adolfo García Morales. Entre otras cosas, en el cuartel de esta frontera se destruyeron 229 armas cortas, 264 largas, 864 cargadores para diferentes armas y 41 mil 897 cartuchos de diferentes calibres. Además, miras telescópicas, fragmentos de bala, abastecedores también de cartuchos y otros materiales bélicos. Estas son las fotografías que corresponden a esta destrucción.